bueno bueno chicos como podrán ver no podía ser la introducción bien pero vamos a hacer toda esta la esta caverna congelada para apoyar los seres de bolus de confiado de bueno gemas no piedras porque ahorita como podrán ver que ya me gasté más o menos cuatrocientas 4 menos así que la voy a tener que recuperar y estoy aquí ya le ganamos a no alcanzó a ver pero como podrán tengo ven que tengo aquí dos mil 127 piedras pero antes yo tenía dos mil quinientas entonces voy a tener que recuperarlas hay por cierto hablando de esto si quieren que les enseñe como hacer que te de muchas muchísimas piedras de evolución cuando ya lo tienes como se llama ya lo hiciste necesito que lleguemos a 500 suscriptores y y 100 likes entonces si quieren que les enseñe como hacer 500 suscriptores y 100 likes en este vídeo bueno yo creo que me voy a tardar un poquito aquí yo creo que voy a hacer más o menos la mitad porque no me voy a hacer más o menos la mitad porque no me va a alcanzar el tiempo entonces para acá Bueno ya le ganamos Ya le ganamos aquí Ahí está Aquí ya le ganamos Por aquí voy a ver algo Bien mal Oh esta se lanza más O sea la lanzo la primera y se sale bien grande ¿Qué es esa estafa? Bueno Para mí si me la lanzaría Me quedó más feria una estafa Pero ahorita es una ventaja para mí Bueno, bueno, bueno Muy bien Aquí ya me dan este O sea competir Yo creo que voy a llegar al 10 Al 10 Entonces como les dije Si quieren que les enseñe un hack No necesitan ninguna aplicación Nada Ni celular Solo No sé, internet yo creo Eso es lo que más se necesita en este hack Entonces como les decía 500 suscriptores Y 100 likes En este video Bueno chicos Como verdad Ya estamos aquí de vuelta Yo creo que nos vemos Audio Audio Lo que no necesitan Yolo Yo creo que nos vemos ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.